...cuando se tuvo que aumentar las tarifas que tienen que ver con una deuda histórica respecto de las compañías, digamos, de servicios y cómo estaban los servicios para de alguna manera entender que el aumento de tarifas tiene que ver con poder tener los servicios si no, si seguíamos en ese camino, la falta de inversión iba a hacer que cada vez se pudiera tener menos luz y menos gas. Entonces, de alguna manera había que hacer eso. Por eso, enseguida se contempló la tarifa social como una tarifa para justamente todas aquellas personas que no podían afrontar estas facturas. La tarifa social lo que hace es buscar que este aumento en las tarifas sea pagado por quienes pueden y que aquellas personas que no pueden afrontar las facturas gocen de la tarifa social justamente para no tener que hacer un esfuerzo extremo o algo que le impida de alguna manera tener algunas otras cuestiones de primera necesidad. Entonces, como gobierno, más allá de esto que te explicaba, que tuvo que ser un aumento de tarifas por esto que venía siendo una crisis energética profunda y que requería generar un cambio para poder de alguna manera garantizar estos servicios a todo el país, en seguida se anunció la tarifa social, fue en conjunto con el aumento de las tarifas justamente para evitar esto. La idea es que las personas que tienen algún problema para poder pagar su tarifa puedan acceder a la tarifa social. Nosotros estamos convencidos de que el camino que emprendimos es un camino donde no solo no le mentimos a la gente, sino que venimos creciendo. Este crecimiento no se da de un día para el otro. Es un camino donde además tampoco queremos llegar con soluciones mágicas a problemas que tienen ya muchos años y que estas soluciones mágicas desaparecen de un día para el otro. Estas soluciones necesitan llegar para quedarse, tanto para personas en situación de vulnerabilidad social, para poder salir de la pobreza, como muchísimas otras decisiones que se están tomando para que la Argentina en este crecimiento que empieza a ser lento pero seguro y firme siga creciendo en este sentido.